Cinefilos, bienvenidos a estas entrevistas en Cine 365D. Hoy tenemos una invitada de lujo, Cristina Umaña se encuentra con nosotros, protagonista de la serie Noticia de un secuestro, interpretado a Maruja Pachón. Cristina, es un honor para nosotros tenerte aquí en Cine 365D. Bienvenida. Muchas gracias, Rubén. Feliz de compartir este espacio contigo. Cristina, mira, hay algo muy interesante, todo lo que ha sido tu carrera, que ha sido no solamente exitosa, sino que ha sido una carrera que ha pasado por muchos desafíos, diría yo, porque ha sido actriz de cine, de teatro, de televisión, ha sido presentadora también. Yo quisiera preguntarte algo, Cris, ¿qué ha cambiado en la actriz o en Cristina de 1994, cuando iniciaba esas grabaciones por allá, esa telenovela Oro, a la Cristina de 2022? ¿Qué hay de diferente entre esa Cristina del 94, 95, a la Cristina de 2022? Bueno, han cambiado muchísimas cosas, muchísimas. Mi manera de ver la carrera, mi manera de verme como mujer, como ser humano también, hoy soy madre, llevo un recorrido pues importante como actriz, ha cambiado mucho, mucho mi mirada también, ¿no? O sea, creo que las experiencias te dan muchas cosas para transformarte. Lo único que no ha cambiado es mi pasión y mi emoción por cada proyecto que llega y por cada personaje que abordo, o sea, sigo teniendo la misma alegría, la misma pasión que tenía el primer día que empecé a, en mi escuela de actuación, o sea, eso no ha cambiado y eso lo cuido, eso no ha cambiado porque lo cuido mucho, cuido mucho esas ganas de crear, esas ganas de pararme en un escenario, en un set, de construir, de investigar, es algo que cuido muchísimo, ¿no? No quiero que se apague esa llamita. Excelente, y es una llama, como tú lo dices, y precisamente una llama que hoy nos calienta con una noticia tan delicada, tan densa, como es la noticia de un secuestro, una serie pues inspirada en nuestro Nobel, que obviamente asumo, creo ha sido un reto para ti, por todos los desafíos que representa, y precisamente a partir de esta realidad tan triste que vivimos en Colombia y que aún seguimos viviendo, pero sobre todo en los años 90, donde al día prácticamente 10 secuestros se daban, para ti toda esa tragedia y todo este tema asistencialista, porque es muy fuerte, tiene muchas notas de asistencialistas en cuanto a la angustia, el desespero de una persona secuestrada, entre otras, ¿cómo fue todo ese proceso de preparación de un personaje, yo diría tan delicado, como el de Maruja Pachón, porque interpretar a una persona que está presa de su libertad, pues no es fácil, ¿no? Quisiera que me contaras un poco y nos contaras a todos los cinéfilos, ¿cómo fue ese proceso de preparación de ese personaje tan delicado, diría yo, que está inmerso en una encrucijada asistencialista. Sí, 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 creo que es muy importante esto que dices porque porque sí, o sea, creo que el secuestro es de los peores horrores y dramas humanos que pueden existir y en esa medida sí se vuelve muy existencial, o sea, que te quiten tu libertad y tu identidad también es profundamente violento y eso es lo que narra mucho esta historia y siento que Gabo tenía una necesidad profunda como de adentrarse en ese drama humano, ¿no? En el drama humano del secuestro, siendo que, o sea, o partiendo del punto que todos estábamos secuestrados, no solamente las víctimas, sino también las familias de las víctimas, un estado, los mismos victimarios, un país entero. Entonces es muy interesante como Gabo navega en toda esta historia y lo hace de una manera tan magistral y siento que en esa medida Andrés Wood y Rodrigo García y Julio Jorquera fueron muy acertados como en tratar de ser fieles, contando su propia versión y su propia mirada y su propia voz frente a esto, ¿no? Pero muy fieles a eso que Gabo retrataba y yo creo que todos lo sentimos, ¿no? Todos los que fuimos parte sentíamos como ese llamado a explorar y a explorarlo de una manera respetuosa, de una manera honesta, de una manera verdadera también. Esa fue la invitación además que Andrés nos hizo desde un principio y siento que fue un maestro en llevarnos a todos, a todos los actores y actrices en ese, ¿no? En ese camino. Claro. Ahora que veo la serie además, o sea, te hablo de mi experiencia, pero veo la serie y veo un ensamble actoral tan compacto que ahí lo que veo es una mano muy clara de unos directores, ¿no? Sobre lo que querían contar y cómo querían contar y una magistralidad en su dirección de actores, eso lo veo ahí. Y fue muy bonito, fue muy bonito vivirlo, fue muy bonito dejar mi ego a un lado, aventurarme y confiar en que el proceso iba a ser certero, en el que yo como Cristina también iba a estar protegida, en el que iba a ser un, estábamos contando una historia muy triste, pero al mismo tiempo había una gran felicidad de ser parte, ¿no? De ser parte de esto como actriz, un gran aprendizaje para mí también, como ser humano me llevo unas experiencias increíbles, una generosidad de grupo, todos estábamos en pro de lo mismo, aquí no había negocio, o sea, aquí había una necesidad de contar una historia y creo que eso también se ve en la pantalla y es muy bonito. Mira que eso evidentemente lo dices, se ve en la pantalla, o sea, uno ve el clip que hay entre los personajes y la sincronicidad que tienen entre todos porque la puesta a marcha de forma exitosa, desde la fotografía, el sonido, pero la interpretación, cómo los personajes se, digamos la interacción entre todos, es mágica, mira, son seis capítulos y yo desde los primeros diez minutos estuve atrapado con la serie y sin duda es una una experiencia, yo considero noticia de un secuestro es una experiencia y es una experiencia que todos los colombianos debemos vivir para recordar lo que ha sido de esa Colombia que aún no podemos olvidar y que sin duda pues tu actuación es majestuosa y en ese sentido a mí me gustaría que me contaras un poco como de la parte del rodaje, porque rodaron en pandemia, ¿cierto? Sí. ¿Algún desafío, algo que para ti haya sido muy complejo de esa grabación en pandemia? Uf, bueno, empezando por las 84 mil pruebas de COVID, PCRs y antígenos que me hacían, el temor a contagiarme, ¿sabes? El temor no sólo por mi salud, sino porque se tenía que parar un rodaje, o sea, por miles, por contagiar a algunos de mis compañeros, o sea, por todo, ¿no? Había, había un temor muy grande, entonces esa era como un, pues era, era un reto importante, y me contagié, fui la primera en contagiarme además. ¿Cómo te lo puedo creer? Cuatro días antes de empezar el rodaje, esto fue como no puede ser, no me, o sea, no puede ser, o sea, lloraba, me angustiaba. Afortunadamente, esto fue una producción muy, 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 muy profesional, y ellos tenían plan A, B, C, D, E, F, G, H, I, o sea, desde el principio lo tenían, pues porque sabían que esas cosas podían pasar, entonces al principio, pues después de llorar mucho y decir, pero por qué, pero por qué, pero cómo así, pero qué es esto, pero todo, ya fue como aceptar que tenía que parar catorce días más de lo, para empezar a rodar, yo estaba muy ansiosa, muy nerviosa, y siento que fue un regalo porque tuve que bajar las revoluciones, y tuve que tranquilizarme, y eso me ayudó a yo llegar al set de otra manera, de una manera mucho más tranquila, de una manera mucho más relajada y mucho más tranquila, y creo que eso hizo también como que todo fluyera mejor. Cris, mira, para ir finalizando, quisiera que me respondieras diez preguntitas en casi treinta, cuarenta segundos, ¿vale? Entonces, muy rápido. ¿Café o chocolate? Café. ¿Crispetas con mantequilla o con caramelo? Con caramelo. ¿Una película para ver? Youth, de Paolo Sorrentino. ¿Bailar o cantar? Bailar. ¿Cuál sería tu superpoder si fueras una heroína? Mi superpoder, si fuera una heroína, sería teletransportarme. ¿Cóctel favorito? ¿Cóctel favorito? Cualquiera que tenga mezcal. Y tu personaje de la vida, personaje que amaste hacer. Sé que todos, pero un personaje. Ay, es un poco difícil, un poco difícil, pero, pero, pero puedo decir que Robin, porque Robin marcó una pauta para que mi carrera... Total, amor, Robin. Un rumbo muy especial. Ay, qué belleza. Cristina, mira, ¿por qué Colombia debe ver noticia de un secuestro? Cerramos con esto. Por muchas razones, por miles de razones, porque este es un homenaje a las víctimas, es un, es, es una mirada desde su lugar, es, es, es su voz que fue opacada durante tanto tiempo, es una versión de un maravilloso libro de nuestro premio Nobel García Márquez, en cabeza de Rodrigo García, que es su hijo, que es un cineasta maravilloso, Andrés Wood y Julio Jorquera, directores chilenos espectaculares, un cast de lujo, un crew único, un diseñador de producción alucinante, un fotógrafo fuera de serie, diseño de maquillaje, de vestuario, un diseño de sonido absolutamente espectacular, una musicalización, o sea, creo que es una pieza, creo que es una pieza audiovisual que vale la pena ver y disfrutar. Cristina, pues muchísimas gracias, de verdad que para Rubén y para Cine 365 D es un honor tenerte aquí, muchas gracias, un saludito para todos nuestros seguidores de Cine 365 D, Cristina. Bueno, un saludo a todos los seguidores de 365 D, soy Cristina Umaña, espero estén súper conectados con noticia de un secuestro, Prime Video, desde el 12 de agosto está disponible, ya está disponible para que la vean y se la disfruten, un abrazo grande. Cristina, muchísimas gracias, un saludo desde Bucamanga y de verdad, eternamente agradecido. Bueno, Rubén, muchas gracias a ti. Dale, muchas gracias. Van a matar uno por uno a todos los secuestrados que tienen. Ayudémonos. Antes de que todo esto nos estalle en la cara. Y. E. Y. 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 Gracias.